Todo vuelve a ser sorpresa cuando un niño va a nacer Otra vida está llegando y seremos más de tres En la casa la alegría y en el aire de niñez Cuántas cosas que se piensan, cuántas cosas y un porqué Será varón, será mujer, lo que Dios quiera como la primera vez Ha de venir con la ilusión de ser el niño que soñamos con amor Y si es varón, le enseñaré mil travesuras con ternas de papel Y si es mujer, será también como la madre que le dio todo su ser Y ahora tengo la alegría de saber que mi mujer me dará una nueva vida Que vendrá en un nuevo ser y en las noches me desvelo por quererlo conocer A mi niño o a mi niña que a mi tierra entregaré Será varón, será mujer, lo que Dios quiera como la primera vez Ha de venir con la ilusión de ser el niño que soñamos con amor Y si es varón, le enseñaré mil travesuras con ternas de papel Y si es mujer, será mujer, será también como la madre que le dio todo su ser Será varón, será mujer, será mujer, lo que Dios quiera como la primera vez Ha de venir con la ilusión de ser el niño que soñamos con amor Será varón, será varón, será mujer, lo que Dios quiera como la primera vez Ha de venir con la ilusión de ser el niño que soñamos con amor